Aplausos Bienvenidos a Donatello, mi nombre es Richard Eduardo, en esta oportunidad les voy a presentar el nuevo cóctel Canela Sour. La idea nace a solicitud de un cliente, una señora nos solicitó un trago o un cóctel con sabor a canela y en ese momento no lo teníamos a la mano, así es que a partir de ese momento teníamos un reto. Nos juntamos todos los compañeros, uno de ellos nos dijo, nos dio la idea de coger la canela, ponerlo en una botella, una garrafa de pisco y dejarlo por 30 o 40 días, para que tome su olor, tome su sabor y salga un macerado riquísimo. Luego de eso dijimos, por qué no el lugar del pisco puro lo cambiamos por el macerado de canela, así es que ese día cambiamos, cambiamos el macerado de canela por el pisco puro, le agregamos la clara de huevo, le agregamos el limón, le agregamos el hielo y hicimos el primer canela sour y nos salió muy bien. Es desde ahí y así es como nació el canela sour en Donatello. La medida para el canela sour es agregarle 6 a 8 cubos de hielo, una clara de huevo, una onza de limón, le agregamos el jarabe de goma y luego echamos pisco quebranta macerado con canela. Hacemos el batido y le ponemos una canela entera como decoración. Espero que les haya gustado nuestro canela sour, los invitamos a nuestros locales de la avenida Encalada 551 Surco y en la avenida Pardo 110 Miraflores, los esperamos. La bellísima modelo Rocío Miranda nos acompaña hoy en la cocina, estamos haciendo un riquísimo bife de chancho en salsa de maracuyá, así que continuamos con la preparación. Para hacer que el bife se cocine un poco más por dentro, porque obviamente todavía por lo menos más crudo, vamos a hacer un truquito. Vamos a tapar la sartén para generar vapor interno. Vamos mezclando esto, voy a probar un poquitito, esto no tiene sal todavía. ¿Qué? ¿Tenemos que echar sal todavía? Es un pavol a la sal. Que se diluya la sal. No, le echaré sal pues. Mientras esto reposa, vamos a hacer las famosas papas rosti. Ok. Entonces, ahora tenemos un chorro de aceite de oliva, una punta de mantequilla. Ponemos el molde ahí, armando el molde, ¿no? Podría sacar el molde ahorita, pero quiero que se compacte bien, ¿ya? Para poder después desmoldar. Es importante verificar que nuestro chanchito siga jugoso y no se esté quedando seco. Mientras esto se va haciendo, cuéntame la experiencia, las agallas, es de mío. ¿Cómo así te animas a salir en Soho? ¿Aso? Bueno, pues, la verdad que ya se habían comunicado conmigo y con mi manager. Ya nos habían hecho la invitación, si se podría decir, para participar de una edición de Soho. Bueno, y dijimos, ¿por qué no, no? ¿Por qué no aceptarlo? Bueno, conversamos bien, nos explicaron cómo iba a ser todo, nos dijeron, mira, todo va a ser así, va a ser súper cuidado, vamos a tener muchas precauciones en las cosas que nosotros le dijimos que cómo queríamos que salgan las tomas y todo. Entonces, bueno, llegamos a un buen acuerdo y se dieron las fotos. Vamos a sacarle los moldes. Las papas rostys normalmente no son tan perfectitas, ¿no? O sea, no, no. Esa es la excusa. Busquen, busquen la información que quieran. Como no sale perfectita, la mía la vas a sacar como cualquier cosa, ¿no? Me gusta más. Bueno, sale bonita. Mira, se va haciendo el chanchito. Miedo, ¿le ha dado la vuelta? No, no quiero que se derrumbe. ¿Por burlona? Estoy en el paseo por toda la sartén. Y listo, dejamos a un costado nuestras papas rostys para continuar con nuestra salsa de maracuyá, que habíamos dejado reposar. Listo, y a esto le agregamos los tomates cherry, que agarren temperatura. Uno se cayó por ahí. Quería estar más caliente, seguro. Así es. No le gustó el calor, saltó. Listo, este tomatitos, como se dan cuenta, miren, lo bonito que han quedado con esta brillante idea que he tenido de ponerlos en la salsa. Y esto, ahora sí, ya está. Listo, ahora a servir. Antes de servir, un salud. Ok. Por el gusto de tenerte en el programa. No, gracias por la invitación. Estoy encantadísima de regresar nuevamente para otras clasecitas. Perfecto. De eso está palabra tomada. Agarramos la papa rosty. Ok. Al medio del plato. Claro, el de él sale bonito, ¿no? El mío sale todo crudo. ¿Por qué? Se ha cocinado al mismo tiempo. Está perfecto. Salió bien, salió bien. No puede con su genio. Ahora solo le agregamos un par de decoraciones y listo. Ya quedó. Esto se ve buenísimo. Ahora a probar a ver qué tal quedó. Por supuesto que el mío quedó más rico. No tengo la menor duda. Está bueno. Está rico. En su punto. En su punto. Y fácil de hacer, ¿sí o no? Sí. Súper sencilla. De hecho, que me vas a pasar la receta por escrito. Es más, me la puedes pasar a mi Facebook oficial. Rocío Miranda Perú, entre paréntesis, new. Ahí me la puedes mandar. ¿Te vas a un like al Facebook? A mi página oficial de Facebook. Rocío Miranda Perú, entre paréntesis, new. Ahí cuelgo fotitos. De hecho, que va a estar esta de todas maneras. De todas maneras. Y espero. ¿Ya ves? Qué bueno. Voy a seguir comiendo de mi plato. Quería agradecerte por estar en el programa. Por tener paciencia para aprender. Por ser una buena alumna. Gracias. Y por favor, invita a todo el mundo que te visite en la página. Que te visite en Breña, ¿no es cierto? Así es. Muchísimas gracias, Álvaro. De verdad, por la invitación. Aprendí hoy día un poquito más de la cocina. Ya saben que me pueden visitar en mi Facebook. Rocío Miranda Perú, entre paréntesis, new. O también visitarme ahí a mi Maxi Car Wash. En Breña, en el Girona. TAPO 951, al costadito del Colegio Mariano Melgar, dentro de Maxi Car. Ahí me pueden visitar. Un salud. Salud. Un brindis. Y nos quedamos con el trato acá, ¿no? Bueno, sí. Con ellos será hasta el próximo programa, ¿sí o no? Chau. Chau, gracias. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche roja, con tremenda.